Somos representantes de la zona 5A y estamos aquí precisamente convocando a nuestro vecindario para que acuda el día 27 de octubre a votar por esta opción. Queremos decirle que Miraflor desde que vivimos acá la queremos libre, la queremos justa, la queremos solidaridad, de tal manera que el distrito, este distrito pujante y pulcro va señalando el camino que sigue la patria. Vecinos Miraflorinos, con tu colaboración, con tu participación, juntos sí podemos. A todos los vecinos de la 5A les hacemos una convocatoria para que el día 27 de octubre, el día domingo, se acerquen a votar por favor por esta línea 5A. Eso es todo, señores.